Hallaremos el múltiplo común menor, o también llamado mínimo común múltiplo, con este método por separado. 6, a ver, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, entre 2 es 3. 3 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3, que queda un 1. Ahora, así hasta que quede 1 se hace. Ahora 15 entre 2 no, pero sí entre 3. Se puede 5, y este entre 5 es 1. 10 entre 2, 5. Ahora 5 ya no se puede entre 2 ni 3, pero sí entre 5, que queda un 1. A este lado está el 2 y el 3, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuántas veces aparece 2 por acá? Una vez. 3 una vez. Acá aparece 3 y 5. Una sola vez cada uno también. Similar acá. Aparece 2 y 5. Una sola vez cada uno. Ahora, para hallar, vamos a colocar todos los números que están en las bases. O sea, el 2, el 3 y el 5. No hay más, ¿verdad? El número 2. ¿Cuántas veces aparece acá? Bueno, más bien, ¿cuál es el mayor exponente que tiene el 2? Acá es 1 y acá es 1. Es el mismo, así que 1. Ahora acá el 3 también tiene el mismo exponente. Recuerda que si tendrían exponentes diferentes, entonces tendrías que colocar el mayor, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, del 5 también es el... tienen el mismo exponente 1, ¿verdad? Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. 7 es 2, 3 y 5. Y si multiplicamos, 2 por 3 es 6 y por 5 es 30. Respuesta.